Hemos dicho que el complementario era ¿cuánto? La suma de dos ángulos es 90, o sea que el complementario de un ángulo alfa es 90 menos alfa Y el suplementario, dos ángulos son suplementarios y se suman 180, o sea que el suplementario de alfa es 160 menos alfa Entonces yo te digo, calcula el suplementario de 73 grados, 27 minutos y 41 segundos, a mala leche Entonces tú tienes que hacer 180 menos eso, a tu pones, 180 grados, 0 minutos, 0 segundos, menos 73 grados, 27 minutos, 41 segundos ¿Qué haces ahí? ¿Te lo comes con papa? Eso no puedes hacerlo No puedes Porque este número es más grande que este, no puedes restar Entonces lo que haces, un grado Lo pones en minutos Que serían 60 minutos Pero claro, también te faltan los segundos O sea que un minuto Lo tendré que poner en segundo Y ahora Si puedes hacer la operación Esto da 19 segundos 32 minutos 106 grados ¿Vale? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? La vez es el grado Me hagas un poquito